Diputados formalizaron el Convenio General de Colaboración en materia de conservación, restauración, fomento y protección de archivos en resguardo, para establecer bases y criterios sobre los cuales el Congreso del Estado y la Universidad de Guadalajara emplearán mecanismos de colaboración para la realización de actividades de intercambio con alumnos de diversas carreras. El presidente de la mesa directiva, diputado Ismael del Toro Castro, y los miembros de la Junta de Coordinación Política, en voz de la legisladora Mónica Almeida López, se dijeron complacidos de esta acción en beneficio de la sociedad. Finalmente, el rector general Itzcoatltona Tiubravo Padilla propuso al Congreso la creación de un Instituto de Estudios y Trabajo Legislativo, con la participación de la universidad, para que se permita ofrecer especialidades y maestrías a los colaboradores y trabajadores del Congreso.